me cago en la puta es la escalera lo que estas viendo han dicho mira 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 las ves madre mía que humareda me cago en tío me cago en tío impresionante que nos esta saltando madre madre me cago en la puta que me cago en la puta me cago en dios Javi impresionante mira mira que esta la gente calienta por la ventana mira mira dios